Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Adriana, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si es la primera vez que me ven, bienvenidos. Soy una peruana viviendo en París y contándoles aquí todas mis experiencias culturales como una expat. El día de hoy, quise hacer un story time, pero la verdad decidí compartir algo un poco más práctico, un poco más consejos y experiencias que me han ocurrido y creo que podrían servirles a alguien compartiéndolas aquí en mi canal. Hay un poquito de story time en todo esto, ¿cómo no? Porque las experiencias de vida hay que contarlas, hay que compartirlas, pero no lo puse de esta manera. Quiero que ustedes se hagan realmente la idea y que tomen de este video lo que mejor les sirva. Pero antes de comenzar, suscríbanse a mi canal, es fácil, es gratis. Solamente activen aquí la campanita de notificaciones y obviamente un subscribe para ser los primeros en ver cuando suba un video nuevo. Miren qué largo está mi cabello para los que me conocen de videos anteriores o de ya hace ya unos años. Bueno, aquí vamos en esta aventura y comenzamos. El primer consejo que he aprendido ya cerca a mis 30 años y que es súper difícil, creo que no hubiese podido hacerlo cuando tenía 20 o en mis 20s, es dejar ir. Mejor dicho, saber dejar ir. Cuando logramos algo a veces en la vida que creemos que es lo mejor que nos ha ocurrido, tendemos a aferrarnos. Tendemos a aferrarnos, a realmente tener miedo de perder esto que tenemos, ya sea un proyecto, ya sea un trabajo, ya sea una persona. Esto ocurre bastante también en relaciones. Creemos que es lo mejor que nos ha sucedido en nuestras vidas y no queremos dejarlo ir. Esto he encontrado que no es bueno para nada y se los comparto de una manera muy personal y muy íntima. Contándoles que el día de ayer, 21 de abril, he cerrado, he finalizado un proyecto mío que se llama The Androgyny. Es posible que varios me conozcan con ese nombre. The Androgyny es el blog que yo inicié en Perú hace 11 años. Imagínense, 2010, cómo pasó el tiempo de mi home. Que fue un proyecto que literal les puedo decir hoy, me cambió la vida. The Androgyny me cambió la vida, fue algo que hice con muchísima pasión. Fue un proyecto, un blog, si quieren, de moda, entre comillas, porque en realidad fue una excusa para hablar de muchísimas cosas que veía a mi alrededor. De arte, de las nuevas escenas, de la vida cultural, de fiestas, de viajes. Entonces, con el blog viajé a Nueva York, a Boston, me fui a Estocolmo, Panamá, Madrid, Sao Paulo. Hice realmente unos viajes alucinantes, conocí gente excepcional. Trabajaba con un equipo de gente increíble en Lima. Les tengo a todos muchísimo cariño y ellos lo saben. Pero, desde que estoy aquí en París y ya van a ser cuatro años, sentía que necesitaba un cambio. Sentía que era el momento de cerrar esa etapa de Androgyny. Y que, les voy a ser sincera, me resistí a hacerlo porque tenía miedo y también me daba pena y nostalgia. Porque decía, este proyecto yo le he puesto tanto, he invertido tanto de mí. No quiero dejarlo ir. No quiero dejarlo ir. Pero, en el fondo mío, sabía que era momento de comenzar un capítulo nuevo y una etapa nueva. Y es por eso que comencé Shared Magazine. Shared Magazine es una revista digital. También hay mucho contenido de moda, pero también hay arte, evidentemente. Y está mucho más enfocada en digital, tecnología, todas estas nuevas cosas que están ocurriendo en el mundo. Y que están formando la manera en la que vemos el mundo. Tengo toda esta información que llega a mí. Y ahora en París me decía, yo tengo que encontrar una plataforma, tengo que crear algo para compartir esto con ustedes. Shared Magazine está en inglés. Porque he encontrado que, bueno, aquí estando viviendo en París, incluso París, Francia, la gente habla francés. Yo sé, pero he encontrado que hay tantas personas, tanta gente que puedo conectar solamente hablando inglés. Porque incluso aquí hay mucha gente de otros lados del mundo que no entiende francés. Me dije, el inglés es hoy el idioma universal. Esto hay que hacerlo en inglés. Les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripciones la página y la red social. Te estoy usando en ese momento solamente Instagram y obviamente el mail de contacto. Pero solo para decir que, wow, o sea, realmente fue como... No sé si decir quitarme un peso de encima porque androgyny nunca fue un peso para mí. Pero sí que fue difícil cerrar este episodio, dejar atrás algo que estuvo cerca a mi corazón tanto tiempo. Y que le puse tanta energía y tanto, tanto amor para comenzar algo nuevo. Pero realmente esas son las etapas de vida, los ciclos de vida que tenemos que aprender a dejar ir y que tenemos que aprender a cerrar a su debido momento. Número 2. Saber lo que no quieres. He encontrado que en la vida es bien difícil saber lo que quieres. Es muy frecuente que, tipo en París, he escuchado muchas veces la gente que dice en modo de crítica, a ella no sabe lo que quiere, o a él no sabe lo que quiere, o etcétera, etcétera. Porque en realidad saber lo que quieres es muy difícil. Es muy difícil. Hay tantas opciones en el mundo. Hay tantos caminos por tomar. Y cada vez que tú crees que ya encontraste tu camino, ves algo o alguien te dice algo, o conoces a alguien que te hace sentir que quieres tomar otro camino. O sea, es bien complicado elegir solamente una cosa. Pero saber lo que no quieres, yo creo, en mi opinión, es el primer paso para realmente empezar a trazar, empezar a trazar por descarte lo que podrían ser tus opciones. Tienes que saber exactamente lo que no quieres. Tienes que saber dónde no estás dispuesta o dispuesto a cruzar la línea. En todo sentido. No solamente en relaciones. La gente usa mucho este ejemplo para relaciones. Es decir, ah, sí, yo jamás voy a permitir que mi pareja me hace la voz, me falta respeto, na, na, na. Ah, que son cosas evidentemente normales y nadie debería permitir eso. La gente lo usa mucho para este tema de relaciones porque a veces cuando, sabes, cuando estamos con las emociones a flor de piel es difícil pensar de manera racional. Pero también sirve para el ámbito laboral, para lo profesional, para saber exactamente qué no quieres en un trabajo. Porque cuando, o sea, si nos damos cuenta realmente todo el tiempo que invertimos en un trabajo, en una empresa, en un proyecto, donde no trabajamos para nosotros, sino para otras personas, toda esa energía que damos realmente le estamos dando a un ambiente que nos da esta energía de vuelta o que simplemente nos absorbe y nos quita esta energía. No me voy a poner metafísica ni nada de esto, aunque yo encuentre un sistema de energía totalmente fascinante. Pero es cierto que para todos estos ámbitos de la vida yo creo que es muy importante saber primero lo que no queremos. Esto ocurre muchas veces por descarte, esto ocurre muchas veces porque nos encontramos en la situación que no queremos, terminamos esta situación y nos decimos, ah, nunca más. Esto es muy importante aprenderlo y muy importante ponerlo en práctica. Es decir, no repetirlo. Esta quizás sea la parte más difícil y más fácil dicho que hecho. Pero es algo que también a mí me ha funcionado muchísimo. En ambos lados, profesional y personal sobre todo, saber exactamente qué es lo que no quiero, lo que no me hace bien y lo que no me ayuda a avanzar, aunque me gusten estas cosas, porque es un poco como, ¿cómo le pondría la analogía? Es como la comida chatarra. Es como que te fascina, la quieres comer, es rica, ¿sabes? Tiene toda esta grasita, na, na, na. Y es como que el placer del momento, pero tú sabes que a largo plazo eso no te va a hacer bien. Y es sabido. La gente sabe que la comida chatarra no hace bien. La gente sabe que las relaciones tóxicas no hacen bien. Pero sin embargo, una o uno se encuentra a veces enrollado en esta situación y es realmente importante tomar conciencia de esto y trabajar en uno mismo. Porque aunque, y esto lo voy a decir de manera personal, porque aunque todo el mundo te diga oye, eso no es una buena idea, si tú no lo tienes claro, nadie lo va a hacer por ti. Número tres. Aprender a escuchar. Esta quizás sea una de las menos evidentes, pero lo que he encontrado yo en todos estos años es que a la gente le encanta hablar y esto es totalmente normal y la manera en la que nos comunicamos pero hay algo que no ocurre muy seguido y es que no muchas personas saben escuchar. Todos podemos escuchar porque si tenemos oídos que funcionan bien podemos escuchar pero realmente escuchar, entender, comprender lo que está diciéndote la otra persona esto no ocurre tan seguido. Ocurre menos seguido de lo que pensamos. La gente suele decir más de lo que quiere cuando habla. Cuando los escuchas con detenimiento suelen decirte no solamente con las palabras sino también con el lenguaje corporal cómo se sienten contigo o cómo se sienten en relación a una situación o cómo se sienten en relación a una persona o te están diciendo un montón de cosas acerca de su personalidad pero para poder entenderlo tienes que saber escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Haz preguntas. Cuando alguien te dice algo no empieces directamente a decir ah bueno yo na 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 y realmente como que respondes algo que invalida totalmente o le hace dar cuenta que no lo estás escuchando o esta es típica y esta de verdad yo la odio cuando la gente la hace alguien te dice alguna experiencia que tuvieron y tú ay sí pero yo ya tuve esa experiencia la tuve y en algo todavía mejor mira te cuento no trates de invalidar lo que te dice la otra persona si eres de los que están en una profesión donde tienes que hacer networking es decir donde tienes que socializar mucho este es un skill que te va a servir muchísimo tienes que escuchar lo que te sabes de las personas para poder realmente comprenderlas empatizar con ellas caerles bien eventualmente si te caen bien tampoco hay que fingir ni forzar las cosas pero poder tener una comprensión de qué es lo que quieren y qué es lo que buscan ¿por qué? acá viene la cosa los seres humanos tomamos muchas decisiones en base a los sentimientos esto hay que tomarlo muy en cuenta porque muchas veces tomamos decisiones cuando pensamos en alguien no nos acordamos realmente de lo que nos dijeron pero nos acordamos de lo que nos hicieron sentir si la persona es súper profesional y todo pero nos cayó mal nos cayó antipática nos cayó esto nos cayó lo otro no sabía escucharnos esto lo vamos a recordar de manera muy vivida es por eso que es importante ser empático es importante escuchar pero al mismo tiempo también es importante saber lo que tú quieres y cuáles son tus objetivos número 4 no te aferres a lo material esto puede sonar más que cliché yo lo sé pero luego de haber vivido bueno, la verdad no sé si he vivido tanto porque tengo 31 para la gente que está en sus 20 deben decir que yo ya soy una anciana pero para la gente que está en 40, 50 deben decir que soy una bebé así que todo esto es relativo pero lo que he aprendido es que y lo que he visto porque he tenido la oportunidad aquí en París de conocer y de juntarme con gente de muchísimos estratos sociales de muchísimo poder de adquisición distinto y saben, como niveles socioeconómicos distintos he visto muchísima gente muy diferente y es realmente alucinante y en el lado de la gente que es más pudiente y que está como que con bienes materiales y muy cómoda en su vida realmente ellos no valoran tanto lo material sino más que nada lo intangible las experiencias lo que una conexión un momento con una persona te puede dar y yo creo que eso es súper importante porque realmente si pudiésemos embotellar un atardecer o un abrazo o un recuerdo con una persona que nos hizo sentir algo muy profundo yo creo que eso tendría muchísimo más valor que cualquier ¿saben? cualquier cualquier prenda de lujo cualquier cosa así súper cara esas son las cosas que realmente guardamos de por vida porque el material finalmente se va o ¿saben? lo usas se pone viejo te lo roban ya no lo tienes realmente es lo intangible lo que debemos aprender a apreciar y creo que no apreciamos lo suficiente y esto aquí les va mi tip yo he aprendido realmente todos los días agradecer por lo que tengo agradecer por el momento en el que estoy ahora todavía quiero muchas cosas porque siempre es natural es la naturaleza humana querer más pero no olvido de agradecer lo que lo que tengo y y hasta donde he llegado y las personas que me han ayudado en el camino yo creo que eso es súper importante ser agradecido cinco la última rodeate de gente que vibre en tu mismo nivel no quiero decir evitar la gente tóxica porque es un poquito ponerlo en el mal sentido pero yo creo que es súper importante rodearte de gente que te aporte y que tú les aportes al mismo tiempo no fuerzas las cosas pero tú te vas a dar cuenta tú sabes cuando una persona está siendo un vampiro energético creo que ese es el término vampiro energético pónganmelo aquí en los comentarios si no lo es que eso es un poco extraño pero en realidad es eso es gente que te saca te chupa la energía y después de parar con ellos te sientes como cansado cansada como que así sabes como que ya no quieres hacer nada no no hay gente que te aporte realmente siempre es alguien que tiene un comentario negativo que tiene algo malo que decir de algo o de alguien particularmente o que simplemente te hace sentir que tus proyectos o las ideas que tú tienes son tontas son imposibles son sabes sin sentido realmente no no te empujan a ser la mejor versión de ti mismo o ti misma esto yo creo que lo subestimamos más de lo que deberíamos porque hay muchas personas y cuando he hablado de esto con amigos aquí y también en Perú lo hablaba muy seguido es que la gente le da pena romper lazos que han tenido por mucho tiempo amistades que han tenido por muchos años porque las personas que ellos conocieron cuando eran más jóvenes hoy en día no son las mismas personas cambiaron y estas personas ahora no son buenas para ellos son personas que les pasaron muchas cosas y ahora son tóxicas y y y y estas personas con las que hablo dicen sí lo admiten pero se aferran al recuerdo de la persona inicial de la persona que conocieron hace años de la persona a la que le agarraron cariño y siguen manteniendo este recuerdo para esta nueva persona que es realmente algo que no les aporta a sus vidas mi rol es de escuchar yo trato nunca de juzgar las decisiones de la gente si me piden buenamente doy un consejo pero no forzo a nadie a nada pero yo creo que esto es muy importante no vivir con el fantasma con la fantasía de una persona que en algún momento te dio algo bueno te hizo sentir bien te hizo sentir no sé querido deseado deseada lo que sea y luego se convirtió en una persona que realmente no aporta nada en tu vida ten claro lo que tienes enfrente vive el presente rodéate de gente que vibre en tu misma energía y es esto lo que también te va a ayudar en todos los ámbitos de tu vida a sentirte mejor contigo mismo y a salir adelante estos pueden parecer consejos un poco generales pero estoy segura que más de uno y más de una se deben haber identificado con uno de estos cinco no sé si decirles tips la verdad son más consejos y los comparto de toda buena fe con ustedes porque realmente yo sé que alguien lo puede necesitar en este momento sobre todo que la situación a nivel global está tan complicada y tan difícil les mando un super beso gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana chao chao chau